Con el lema sueños, fantasía e imaginación se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre la edición 29 del Festival Papirolas, que este año creció un 30% más y espera la asistencia de más de 100 mil visitantes. Cuando dormimos y cuando estamos despiertos nos adentramos en un mundo lleno de ilusiones y misterios por descubrir, sobre eso abundará Papirolas, el festival creativo para niños, niñas y jóvenes. En total se presentarán 8 exposiciones, 7 instalaciones artísticas, 3 salas de lectura y descanso, 3 salones de usos múltiples, un ciclo de cine y un programa exclusivo para bebés. Las actividades se llevarán a cabo en el Pabellón Cultural Universitario, el Conjunto Santander y la Cineteca FIC de la UDG. La directora de Papirolas, Marcela García Batis, destacó que gracias a la demanda del público y auspiciadores, el piso de exhibición dentro del Pabellón Cultural se extendió en 7 mil metros cuadrados, lo que se traduce en más talleres y más stands de expositores. En los talleres tendremos actividades muy variadas, con todo tipo de disciplinas artísticas como literatura, danza, pintura, pero también tendremos gestión de las emociones, desarrollo sensorial, gastronomía, tendremos escritura creativa, ilustración, cultura de la paz, cultura cívica, también tendremos tecnología con temas como robótica, animación, inteligencia artificial, educación ambiental, moldeado de plastilina y barro, divulgación científica. El rector Ricardo Villanueva Lomelí se pronunció acerca del apoyo económico que retiró el gobierno de Zapopan este año para Papirolas y manifestó su agradecimiento por todos los años que lo ha hecho. En la universidad somos agradecidos y si en algún momento nos apoyaron, ese sentimiento de agradecimiento es para toda la vida. Este festival se construyó con el financiamiento que dio Zapopan y por eso, gracias a Zapopan por el apoyo. Y esta edición, aunque nos retiraron medio millón de pesos, no se podría realizar si no fuera por los permisos y toda la trimatología de un festival que se realiza en Zapopan. Entonces, tenemos que agradecerle a Zapopan los permisos y todo lo que tiene que hacerse para que suceda este festival. Yo espero que regrese el patrocinio de Zapopan algún día al festival. Villanueva enfatizó que los proyectos cuando se defienden solos salen bien y recalcó que gracias al retiro de Zapopan llegaron 25 patrocinadores más. La preventa de escuelas ya está abierta en el sitio web del festival con un precio de boleto de 70 pesos para escuelas y 95 en general. Esta edición de papirolas tendrá un costo de 32.7 millones de pesos. Su financiamiento se compone por subsidios de la UDG que este año aumentó un 77% con un monto total de 4.7 millones de pesos. El gobierno del estado aportó un millón de pesos. El gobierno de Guadalajara otro millón. Seis millones llegaron gracias a patrocinadores. Diecinueve en especie y un millón por medio de taquillas. Con imágenes de César Cortés para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.